Viene el Crisalto y lo pega A mi no me gusta el lavador general Porque se le va agua con los mares de estos Empieza después a bailar de 15 años Vamos a hacer unas vacas de 10 mil pesos Se le gusta bien guapas ¿De qué modelo es de carne? ¡Venga! 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 ¡Venga!